El siguiente programa es una realización de JFK Cooperativa Financiera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa. Esta semana estamos hablando de adicciones y cómo afectan el buen vivir. Para ello tenemos a Gabriel Jaime, chica, nuestro experto invitado. Nos vamos a la pausa y entraremos en materia. Bien, Gabriel Jaime, en estos meses de confinamiento se ha incrementado el uso de los fármacos para estabilizar la ansiedad, para estabilizar el estrés. ¿Ese uso puede considerarse una adicción también? Pues realmente, físicamente no lo es porque hay sustancias que no generan dependencia, ¿cierto? La fluoxetina, los inhibidores, algunos medicamentos que simplemente controlan el estado de ánimo no son adictivos, ¿sí? Pero una persona puede estar presentando un trastorno ya cuando necesita este tipo de cosas. O sea, sin necesitarlo yo y me automedico, ¿no? Eso no está bien. Eso no va a generar buenos resultados. Ayúdanos a entender más esto. O sea, ¿cuándo prender la alarma? ¿Cuándo darme cuenta que ese uso ya sí pasó de un uso normal a un uso adictivo? Sí, pues normalmente un medicamento de este tipo se receta por 40 días, ¿cierto? Un mes. Pero cuando una persona resulta tomando constantemente, abusando del medicamento, ya hay una descompensación. Ya no es una posición médica, es una situación personal que ya está desenfocada la situación. Es necesario buscar ayuda. Bueno, se ha considerado también que el deporte, en algunos casos, pues como que puede contrarrestar ese abuso de esos fármacos. Analicemos esa situación. ¿Qué has visto? El deporte es interesante, sí, pero hay gente que pasa a otros límites, ¿cierto? Hay unas tendencias que rayan con el abuso, ¿cierto? Claro que las vende la misma sociedad de consumo. Entonces, una exagerada búsqueda del cuerpo perfecto, el culto al cuerpo, entonces despersonifica, si se puede decir, una real vida en sociedad. Bueno, y hay situaciones donde realmente es necesario el medicamento, ¿cierto? Y no expone la persona a una situación de abuso porque no es adictivo, es simplemente que el cuerpo lo requiere. Hay medidas psiquiátricas, por ejemplo, que para aumentar el litio o reducir algunas sustancias cerebrales se requiere un medicamento de por vida, ¿cierto? O para hacer que funcione correctamente el organismo se requiere un medicamento. Lo tendrá que usar de por vida, pero ya es medicado. Ahí no hay abuso. Definitivamente son temas a los que es conveniente regresar una y otra vez. Por eso los invitamos para que visiten el canal YouTube, JFK Cooperativa, para que vean de nuevo este u otros capítulos. Mañana, Gabriel Jaime, quiero que hablemos de alternativas de recuperación posibles y ahí tú eres un maestro en ese tema. Así que gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Hasta aquí Vida Cooperativa. ¡Suscríbete al canal!